Con tu piel color tabaco negro y tus labios hechos de hiel Se me cuece a mi todo el cerebro y me quedo sin riego en él Tú eres libre como un aguacero y yo quiero mojarme en él Me presento como si fuera nuevo pero te conocí mucho antes de ayer Y eres más decidida que yo, más optimista que yo Más cerca, más, más cerca Y ella es más atrevida que yo pero quiere lo mismo que yo Más cerca, más, más cerca Una noche al final nos juntamos, la segunda casi nos matamos La tercera era una guerra, pa' la cuarta no la contamos Una noche al final nos juntamos, la segunda casi nos matamos La tercera era una guerra, pa' la cuarta no la contamos A veces que sí, a veces que no, cuando nos juntamos suena un reggaetón A veces que sí, a veces que no, si nos encontramos suena un reggaetón A veces que sí, a veces que no, cuando nos juntamos suena un reggaetón A veces que sí, a veces que no, si nos encontramos suena un reggaetón Pero nada puede retener tu cuerpo, si tratas de intentarlo, nunca estarás contento Disfruta del momento hasta quedar sin aliento, que no exista el tiempo, tú lo eres mi alimento Me explicas que hay que hacer, no sé ya ni cómo hacerlo Unas veces estamos juntos, a veces sales corriendo, no hace falta decir nada Ya nos vamos conociendo, tú y yo una cama y cuando acaba como el viento Porque tú, tú y yo, ya nos conocemos, no somos sinceros Porque tú, tú y yo, ya nos conocemos y estamos en celo A veces que sí, a veces que no, cuando nos juntamos suena un reggaetón A veces que sí, a veces que no, si nos encontramos suena un reggaetón A veces que sí, a veces que no, cuando nos juntamos suena un reggaetón A veces que sí, a veces que no, si nos encontramos suena un reggaetón Suena un reggaetón, suena un reggaetón Cuando tú y yo nos encontramos suena un reggaetón Suena un reggaetón